El cambio económico y social que necesita Andalucía solo puede producirse a través de la sostenibilidad medioambiental, ha asegurado el delegado regional del colectivo ecologista. Juan de Fernández ha expuesto a los dirigentes socialistas andaluces las nueve medidas que plantea Greenpeace para enriquecer a la región a partir del aprovechamiento de sus energías renovables y del cuidado de su naturaleza. Actualmente, el cambio social y el cambio económico que necesita Andalucía solo puede producirse a través de la sostenibilidad medioambiental. Andalucía puede ser el Silicon Valley europeo de las renovables. Estamos hablando de la mayor fuente de generación de empleo que podríamos tener en nuestra comunidad. Además, un empleo de calidad y un empleo sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico. Priorizar la investigación en materia de renovables y facilitar, mediante ayudas a las familias, la instalación de placas solares u otros sistemas limpios para el aprovechamiento energético no solo podría equiparar Andalucía al Valle de San Francisco en concentración industrial, sino que además permitiría ahorrarle a las familias andaluzas una media de hasta 220 euros anuales en recibos, ha explicado. Fernández se ha reunido este viernes en la capital con el secretario andaluz de Política Institucional del Partido Socialista y con su presidenta para exponer las nueve medidas que Greenpeace ha elaborado para que las formaciones políticas las incorporen a sus promesas. Francisco Conejo le ha tomado el guante. Que el Parlamento andaluz debe ser pionero en una regulación para abordar el efecto que está teniendo el cambio climático en nuestra comunidad. También, como bien decía Micaela, Andalucía es la comunidad autónoma del territorio español y también de la Unión Europea que tiene más espacios protegidos. Concretamente, el 33% del territorio de Andalucía está con alguna protección por parte de la comunidad andaluza o del Estado. Además de poner en marcha una ley andaluza por el cambio climático, Francisco Conejo ha explicado otras de las normativas que incluyen los socialistas como promesa electoral la puesta en marcha de una ley de espacios naturales con el objetivo de ampliarlos y mejorar su conservación. El líder socialista se ha pronunciado también acerca de la técnica del fracking o extracción de hidrocarburos, para la que ha anunciado el planteamiento de una moratoria. Llevamos una propuesta muy concreta en el programa electoral. Abordamos la tramitación de una moratoria, una moratoria para que en Andalucía no se utilicen las técnicas de fracking, ni en el litoral ni en el interior. Eso está incluido en el programa de los socialistas andaluces para que no se lleven a cabo en los próximos años ni prospecciones de gas ni prospecciones de hidrocarburos en nuestro litoral. La presidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro, ha presidido la reunión en la que ha manifestado la sensibilidad de su formación por el medio ambiente. A veces pensamos que son políticas que necesitan de mucho dinero, en las que se gasta mucho dinero. Bueno, pues invertir, poner dinero en políticas sociales es invertir en igualdad, invertir en calidad de vida de las personas. Invertir en medio ambiente es invertir en calidad de vida de las personas, es hacer sostenible el medio rural, es hacer sostenibles también las propias ciudades. Luego no estamos hablando de gastar dinero, sino que estamos hablando de invertir, porque tiene una repercusión directa en la salud de las personas.